¿Cómo puede escapar de los depredadores alguien a quien le gusta pastar tranquilamente? Estos chicos parecen haber dado con una solución. Se han ido a las montañas. El vídeo de hoy es sobre las cabras montesas. Te presento a esta hermosa cabra con grandes cuernos. Es un íbice alpino, o cabra salvaje de los Alpes, y vive por allí. Un poco alto, sí. Y este es el hábitat natural de todos los íbices, marjores y otras cabras salvajes. Incluso a las cabras domésticas no les importa subir. Es que son descendientes de la cabra barbuda salvaje. Aunque 8.500 años de domesticación sea mucho tiempo para nosotros, para la evolución es un abrir y cerrar de ojos. Y las cabras domésticas también están perfectamente entrenadas para trepar. Esto, por cierto, lo demuestran en cada oportunidad. La cabra montesa vive a gran altura, entre 1.000 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. En muchos casos, se trata de una región dura, en la que solo se vislumbran las rocas y una escasa vegetación bajo los pies. Pero no hay muchos depredadores que se atrevan a acercarse a lugares donde los caminos son tan anchos como una caja de fósforos. El deseo por sí solo no es suficiente, ya que también se requiere un entrenamiento físico serio. Aunque las cabras montesas pueden alcanzar a pesar hasta 100 kilos, son unas auténticas maestras de la escalada. Tienen el cuerpo ligeramente aplanado en los costados, lo que significa que son más hábiles a la hora de apretarse contra las rocas. Además, las cabras tienen unos músculos pectorales bien desarrollados que controlan perfectamente sus musculosas patas, que le mueven fácilmente no solo hacia adelante, sino también hacia arriba. Pero lo más interesante son sus pinzas, perdón, sus pezuñas. Son bifurcadas y pueden abrirse bastante, agarrando las rocas como si se tratara de un tornillo de banco. Y también tienen ventosas. Aquí están. La parte central de cada pezuña tiene una almohadilla blanda especial. Esta almohadilla se adhiere firmemente a las crestas y les permite aferrarse a ellas, mientras que los lados de las pezuñas, por el contrario, son de fibra dura y resistente. Las cabras son capaces de mantener el contacto incluso con el más pequeño bache de la roca. Por eso puede parecer que la cabra está trepando y que literalmente se aferra de nada. Para una cabra, caminar sobresalientes de 10 a 20 centímetros es como una acera para un humano. Y el animal también tiene un sistema de movimiento único. Si una cabra salta a un saliente y siente que no puede sostenerse, salta cada vez más lejos hasta que se mantiene firme. Esto puede parecer peligroso, pero lo tiene todo controlado. Incluso puede bajar por un acantilado casi vertical y se siente completamente bien. Y este extraño animal que pasa al borde mismo del abismo es una cabra de las nieves y está tan segura de sí misma en las alturas que no deja de sorprenderte. Pero su aspecto es engañoso y no está claro si se parece más a una cabra o a un antílope. De hecho, es un pariente cercano del buey almizclero. Los cuernos de la cabra de las nieves son más finos y afilados que los de las cabras normales y su gruesa lana las protege hasta los 46 grados bajo cero. Pero en primavera corren el riesgo de sufrir un golpe de calor. Las cabras no pueden sudar y como los perros, tienen que respirar para refrescarse. Pero tienen buenas habilidades de escalada y estas habilidades se forman desde el nacimiento. Las cabras siguen a sus madres desde la infancia y si no quieres quedarte atrás tienes que olvidarte del miedo y escalar las rocas que hay por delante. Pero a veces hacen cosas bastante inusuales. Esta cabra decidió subir y lo hace por una pared empinada, casi sin salientes. Es una presa enorme y la cabra ya está muy arriba y no está escalando sola. Una cabra bebé está trepando con ella. Pero ¿por qué los animales arriesgan tanto su vida? Todo es cuestión de sal. Las piedras utilizadas para construir la presa son ricas en sal y las cabras suelen pasar por ellas para refrescarse con este mineral. Es esencial para el buen funcionamiento del cerebro y permite que se realicen muchos procesos en el organismo. Por eso a menudo se puede encontrar a estos amantes de la sal en la presa. Todo parece muy aterrador, por supuesto, pero no para las cabras. Incluso bajan el muro como si no fuera un muro. También puedes buscar sal en las carreteras. Es aún más fácil y estas cabras de nieve han encontrado un buen lugar permanente, al menos hasta la primavera. No es de extrañar que estos excavadores sepan saltar muy bien y prácticamente sin ninguna carrera previa. Pueden trepar por abismos de hasta 3 metros y medio de longitud. Y este truco lo repiten todos los miembros del rebaño, incluso las cabras más jóvenes. Por eso es pan comido subirse a un techo así, o más bien saltar. No les avergüenza buscar peleas con otras cabras en las montañas y a veces se pueden ver allí esas batallas. Escucha ese sonido. Estas peleas son muy peligrosas porque uno de los luchadores puede caer, aunque su agilidad no tiene límites. Y después de eso, pueden conquistar a las hembras. Así es como lo hacen los íbices alpinos. Aunque no se sabe hasta qué punto ayuda en este caso el sacar la lengua, pero aparentemente tiene su significado. Y es muy difícil alcanzar a animales tan rápidos, especialmente en su territorio, incluso para un consumado cazador de montaña, el leopardo de las nieves. Es que los íbices son muy cautelosos y huyen rápidamente. Y es muy difícil atrapar una presa tan grande. Aunque los leopardos no suelen ser inferiores a las cabras en agilidad y a veces consiguen su trofeo. Mucho menos afortunados son los osos. Al fin y al cabo están en mayor desventaja. Los osos no son tan rápidos y las cabras de las nieves escapan fácilmente de ellos, incluso con sus crías. Aunque, por separado, los osos tienen una velocidad muy alta, especialmente en un terreno tan accidentado. Pueden trepar bastante bien, pero la única oportunidad que tiene un oso pardo es atrapando a las cabras. Pero incluso aquí, gracias a sus pezuñas, pueden llegar mucho más lejos que el cazador y el oso no puede acercarse a ellas. En cambio, la situación con las águilas no es tan sencilla. Sus ataques inesperados suelen tomar por sorpresa al rebaño, especialmente a los más jóvenes, ya que un águila puede incluso arrebatar y llevarse volando a un pequeño cabrito. Pero si la presa es más grande, este truco no funcionará, como en el caso de esta gamuza. Agarrada a su presa, el águila real corre por la ladera e intenta despegar. El ave rapaz cae, pero no afloja sus garras. La cabra intenta deshacerse del águila. Vuelven a volar cuesta abajo. De nuevo, una dura caída y solo en el fondo de la montaña el águila deja caer a la damuza. Y esta es una táctica muy peligrosa. Las águilas son muy hábiles y tratan de arrojar a sus pesadas presas por el acantilado. Y a veces lo consiguen. Pero la caza de depredadores tiene poco efecto sobre la población de cabras montesas, al igual que las actividades humanas. Estos lugares son de difícil acceso y hasta ahora la gente rara vez ha llegado a ellos. Incluso las cabras aprenden desde pequeñas a no dejar entrar a los humanos. Sin embargo, incluso ellas son impotentes contra la naturaleza. Las avalanchas se cobran más vidas de cabras montesas que todos los depredadores juntos. Por ejemplo, estos íbices han quedado atrapados en una avalancha. Cubre a la mitad de la manada que vacila en el acantilado. El resto alcanza a escapar de su inminente muerte. Pero mira, la avalancha se ha detenido y de la nieve han salido las cabras cubiertas de blanco. Esta vez tuvieron mucha suerte. Y esto es lo que hacen las cabras cuando no tienen montañas. Este árbol se llama Argania espinosa. Y como puedes ver, está cubierto de espinas. Pero a las cabras marroquíes no les asusta en absoluto. Es su bocadillo favorito, una fruta carnosa, parecida a la ciruela. Los pastores no las ahuyentan, sino que por el contrario, arrancan las espinas para que las cabras lleguen lo más alto posible. Recogen las semillas del fruto del árbol que han sido procesadas en el estómago de la cabra. Es mejor que subirse al árbol, recoger la fruta uno mismo y sacar las semillas luego. Las semillas se destinan a un procesamiento posterior, en el que se obtiene un aceite de Argan muy caro, considerado como curativo y utilizado en cosmética. Así son las cosas. ¿Quién lo podría pensar? Estos animales resultaron estar tan adaptados a las dificultades de la vida. Y espero que te haya resultado interesante y que lo hayas disfrutado.